O sea, aquí podemos ponernos el claro ejemplo de separar la basura. O sea, ¿de qué sirve que tú sepas la basura si el camión la va a echar donde mismo? O sea, no te puedes asegurar que vas a estar haciéndolo bien. Sí, ese es un tema bien interesante, pero que se tiene que empezar ya a trabajar aquí en el municipio. O sea, somos un municipio pequeño. Lo mismo pasa con la sindicatura de Topoloban, pues es una sindicatura pequeña. Somos un municipio pequeño donde es fácil, bueno, no es fácil, pero el camino puede ser más corto en lo que es en la concientización de la población. Sí, porque somos, bueno, alrededor, aquí en Mochi ya creo que rebasamos los 400 mil, ¿no? Un poquito más de 400 mil, así es, habitantes, pero somos todavía un municipio chico, pero en crecimiento. Sí. Entonces, es fácil llegarle a las personas y poco a poco ir trabajando con ellas en lo que es la concientización. Pero como tú dices, ah, sí, me estás diciendo a mí que yo separes mi residuo. Sí, que no se popotes, que no se plástico, pero ahí ves todas las empresas utilizándolo y hasta poniéndotelo en la mesa, ¿no? Sí, ¿no? Y ves como ese ejemplo que hice ahorita del camión es muy claro. O sea, ves cómo lo echan en el mismo camión y le dan el mismo tratamiento. Sí, de qué sentido tiene. Qué sentido tiene, así es. Pero ya cuando la misma empresa, recolectora de basura, ya trae un compartimento especial y se le está dando un tratado especial a los recibidos. Porque al final de cuentas se trata del cuidado del medio ambiente, que es de donde, es nuestro, ahora sí que, sin él, para dónde nos vamos o qué hacemos. Ah, eso sí, aparte son los recursos que dirigimos todos los días. Son los recursos, sí, es que tenemos. Entonces, estamos obligados. Y es por obligación porque es mucho el impacto que le hemos hecho durante años todos. Entonces, estamos en un momento, siempre es un momento adecuado para tomar conciencias y tomar acciones. Sí, en todo yo creo. O sea, en lo que quieras hacer de tu vida, siempre es buen momento para hacerlo ahora. Así es, así es. Que ahorita que lo veo, o sea, pueden utilizar, a lo mejor estoy mal yo por poner este ejemplo, pero, o sea, imagínate que la basura pasara y tú vieras cómo lo separan, pero en realidad lo terminan tirando donde mismo. O sea, eso fuera una buena manera de engañar a la gente y lucrar con ese dinero, ¿no? Con eso, así es. Es como, qué abuso. No, y aparte de todo esto, por ejemplo, al gobierno hasta le conviene hacer este tipo de cosas porque hay incentivos a los que pueden adquirir al hacer este tipo de acciones por el medio ambiente. Sí, también se podrían hacer campañas como lo que pasa con la gente que junta latas. Hay mucha gente que junta latas para, pues, darse un sustento, ¿no? Sí. Y, pues, quién sabe si se podrían implementar algunas estrategias para, pues, abarcar esa cultura de juntar algo para darle un, como dices tú, un incentivo a la gente. Sí, así es. Y, por ejemplo, desde casa, o sea, que si hiciera algo para la separación de los residuos, de plástico o algo, que cuando tú lo hagas, por ejemplo, en tu recibo de agua, ¿no? Pues, te vamos a condonar de este mes el 10%. Porque estás cumpliendo como ciudadano y, pues, tienes un beneficio. Motivar a la población también y sería algo muy interesante. Sería lo ideal. Sí, y es algo que se puede hacer, pero muchas veces lo que pasa es que hay falta de voluntad, de voluntad política, de voluntad ciudadana, o de creer también en las personas que están liderando este tipo de proyectos, o los que tienen que liderar este tipo de proyectos. Y falta confianza, entonces, que es un sinvergüenza, que es un pinche... Sí. Y uno ya no quiere participar, ya no sientes pertenencia a lo que se está haciendo. Claro, no conectas con la iniciativa, ¿no? Así es. Entonces, primero tienes que decirle qué le va a afectar para que ya, a lo mejor, sí. Sí, así es. Directamente sería la... O qué beneficio podemos obtener para que ya, ser parte de... Sí, es como, oye, si se pasa, vas a tomar dinero. Ok. O sea, ahí, ¿quién va a decir que no es? O sea, así es, así es. Entonces, hay muchas cosas que se podrían hacer o que urgen en... Ok, pero tenemos todos que ir colaborando. Ok.